¿Cómo que si soldado? ¿Cómo que si soldado? ¿Que soy yo? Escucha el informe de Arrel Hombre, me han invitado a mirarme a una hermandad Nos detuvimos al encontrar un extraño árbol caído ¿Qué se supone que le ha pasado a este árbol, Sully? Algo lo golpeó, señor Ni lo tolaron, ni se cayó solo ¿Qué es eso de ahí? ¿Es un pájaro? No, es un avión Espera, ¿un avión? ¿Dónde? Es el avión de Amber y Nym Podrían estar vivos ¿Quiénes son Amber y Nym? ¿Les seguimos? ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! Ahora soy rey de brisa nocturna Fantástico ¿Qué tengo aquí? Golpear a un enemigo Inflige daño físico Inflige una gran cantidad de daño físico ¿Esto qué es mutilar? Inflige una cantidad increíble de daño físico El derribo al objetivo ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? ¿Ahora se pueden hacer hermandades entre reinos? ¿O qué es esto? Porque este pone que de los errantes se ha desconectado ¿Qué cosas? En fin Vamos a hablar con Amber Kornen Has hecho bien, agente Kornen Ahora conserve energía Nos defenderemos ¡Atención! ¡Preparaos para una emboscada, Josen! ¡Vale! Pequeño Lou Protege a Amber Sully Procura que ese avión no nos explote en las narices Los mantendré a raya todo lo que pueda ¿Tú solo? Preparé mis espadas para la batalla Vale, sí, 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 sí Ataque fuerte Ataque más fuerte Ataque fortísimo Hostia, qué gran descripción Simple ¡Epa! Qué perfecta Explicación Así todo queda aclarado Si es que ¿por qué no eran todos así? Vamos, 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 Rel Perfecto ¡Muere, bitch! Bueno, pues como ya he podido esto comprobar Ya Nos han invitado a una hermandad Nivel 25 Perfecto ¡Eh, eh! Viene uno ¡Viene uno! Josen amenazante Vamos, vamos, vamos ¿Esto que es pícaro? Puede ser No se sabría decirte ¡Epa, epa! Aquí viene otro Que tiene un general Kikik ¡Muere, bitch! Bueno, me dando una paliza Que lo flipas, colega Venga Calma Bien ¡Bua! Bien 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 Vale Así Venga, con flow Bien 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 Con flow Perfecto Sully Sully Pequeño Lou Los planes han cambiado Hay que llevar a Amber Al campamento principal No será necesario Voy con vosotros Pero estás loca Estás medio muerta Mírate No, Sully Mis heridas sanarán El objetivo ahora es encontrar al peón blanco ¿Qué es el peón blanco? Creía que atacábamos a los Josen ¿Y qué ha pasado, tío? ¿Por qué estás ahí tirado? No te preocupes Y así ¿Cómo nos encontramos? Los perones de las heridas Se ven sin escenas Una fuerte tos Por la que me suelo de su boca Observas como que hay un hilo de sangre Dios real No te mueras Sigue Adelante Ahora estamos en el enano Hostia, qué bueno Esto es fantástico, tío ¿Cómo me he podido perder esto? Anda Una guild portuguesa Recluta Portugueses Para pasarme un buen bocado En un medio de amigos Si estás interesado Guis Para un juego Obrigado Qué cosas ¿Qué necesitas? Vamos a... Dame tu informe ¿Necesitas que te repare algo? Seguíamos rumbo norte Cuando nos detuvimos En un gran claro Muy bien, agentes Atended Oh Me ha llamado Agente Hay que levantar el campamento Sully ¿Tienes un hacha? No Pero te hago una en un periquete A ver ¿Quieres un hacha de cortar árboles O de matar gente? De cortar árboles Pequeño Utiliza el hacha Para recoger leña Hostia, qué bueno, tío Fantástico Sí, señor Fantástico Sully Investiga esos santuarios del oeste Busca rastros del peón blanco Amber Busca una buena posición Y cubre a Sully Nos volveremos a reunir aquí mismo Sí, señor Por aquí, Sully Veo el escondrijo perfecto Yo te sigo, guapa Ves el escondrijo Ya verás lo que hacemos Si te metes en algún lío Ilumina al objetivo Y yo me encargaré de él Encontré una vieja mira de rifle En el bolsillo Tendría que servir En el bolsillo Si veía algo peligroso Lo iluminaría Y el rifle de francotirador De Amber Se encargaría del resto Toma ya Perfecto Entonces ya me dejas a mi suerte ¿No? Vale Explora el santuario del sureste ¡Ahí va! ¡Hostias, hostias! Tengo un láser Mira de luz ¡Ja! Vale Ese es el del sureste Vamos a por el sudoeste Que será el otro lado Vale, habrá que dar simplemente la vuelta Pues no Esto es un santuario ¡Epa, epa, epa! No, ya lo veo ya ¿Qué santuario? O sea, aquí no hay nada, tío No me das Anda, que tengo que ir Para el otro lado Vale Vale, 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 vale ¡Epa, epa! ¡Ceja y ceja! ¡No falla! Lo que he estado a punto De darme este tigre Madre mía Un zarpazo bien dado Ahora me vendrá uno por detrás Ya verás A ver, Sully ¿Saltas por aquí? Sí, claro que saltas Te llevas al agua ¿Puedes sacar a ese pez? No, no Eh Hostia Intentaba sorprender al viejo Sully, eh ¿Un tigre acechante En el agua? Joder, macho Yo voy a seguir la flecha esta A ver, está Ah, aquí Supongo ¿Qué pa? Otro acechante Un, dos Normal, si es que estás al lado, tío ¿Dónde estará la pava esta? Allá arriba Buah Perfecto Un enano oscurador Qué raro No encontré ni rastro de Anduin En el santuario suroeste Eh Un mapache Fue un mapache de lo más simpático Que empezó a seguirme Sí Pues Decidí llamarlo Gizmo Hola, pequeñín Te voy a llamar Gizmo Gizmo Hostias No Gizmo ¿Pero qué haces tapado? Amber ¿Por qué? Ni siquiera había encendido la maldita luz Poco después Me hice amigo de otro mapache Hombre Uy, va otro Hostia, tío, es fantástico Es que no hay otra palabra para definirlo Que por cierto Tengo que decir que cuando estuve de vacaciones en México Estábamos cenando Y un mapache Me robó el pan Lol Sí, 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 sí Estamos en la playa Ahí cenando Y vino un mapache Se subió a la mesa O sea, no la pesa Al suelo Se puso de pie Toma ya Se llevó el pan Míralo Ahí está acechando Bien Bien, 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 bien Ah, ahí está el otro santuario Perfecto No encontré nada No encontré nada en el santuario del norte Ni al peón blanco Ni jocen Ni nada Tras explorar los tres santuarios Me dirigí de vuelta al campamento Vale, pues volvamos al campamento Calcetines Calcetines me siguió Cielmente Míralo, ahí está Muy bien, calcetines Qué bueno, tío Aún aparece algún otro tigre por aquí Epa, ¿este no lo he explorado? Epa, ¿y esto? Una rana de árbol con manchas Objetivo no válido Y este santuario Lo tiene venido No Vamos por el agua que atajamos antes Y ahora que falta La historia del pavo este Aleta de Nácar Socorro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rel Volví y me encontré a los Jocen Atacando a Rel ¡Otra vez! Entre ceja y ceja No falla Pobre Rel Así que eso fue lo que pasó Espérate, no te vayas, hombre Tengo la herramienta necesaria Yo no tengo que tener las piernas ¿Qué necesitas? No hay comentarios a eso Creo que no soy capaz de contar lo que pasó después Cuéntaselo tú Pequeño Lou Pequeño Lou Cuéntame Pequeño Lou A ver qué poderes tienes tú, chaval ¡Nada! ¡Guau! Eso sí que es impresionante Rel sobrevivió al ataque Pero no estaba en buen estado El estado de Rel empeora Debemos parar y descansar Ojalá Misca estuviera aquí Lo curaría en un santiamen Eh, eh, ¿dónde vas? Compañeros agentes Mirad, es una cabaña Pandaren Son nuestros aliados Buena idea, Pequeño Lou Ve a ver quién vive ahí Llévate a Sully Y a Calcetines Sí, y al mapa H Yo cuidaré del comandante Este, qué bueno Sully ¿Qué? No pasa Nos admiten visitas La señal de fuera Era poco Cordial Sí Por decirlo de alguna manera Una señal no nos detendrá Ni a mí Ni a mi colega, Calcetines Una estatua de Jade realista Investiga la estatua de Jade realista ¿Cuál de ellas? Pues esta misma El jardín estaba lleno de pequeñas estatuas de Jade Eran muy realistas A ver si van a ser de verdad Alguien tiene un montón de estatuas A ver si van a ser de verdad Y los han convertido en Jade Inspecciona la estatua de Jade sospechosa Hostia, un orco Una en concreto me llamó la atención Nunca había visto una criatura semejante Espera un momento Eso es un orco La horda también está aquí Tras inspeccionar las estatuas Vimos a una pandaren Salir de la casa Habla con viuda zarpa verde Hostia, soy Yo muy pequeño El enano muy enano O la pandaren muy alta Hablamos con esta Hola Gracias guapa, gracias Nos presta su ayuda Nuestro compañero cerido Sí, tesoro Vamos a ver Un Jinju y... ¿Qué es esto? ¿Una especie de duende barbudo? Soy un enano, señora ¿Nos das algo de comida? El duende barbudo será una adquisición excelente para mi familia Lol ¿De qué demonios estás hablando? Por fin comprendí lo que sucedía Pero ya era demasiado tarde Nos comprenden estatuas Zully Lo del jardín no son estatuas Quiere convertirte en Jade ¿Y qué? Ahí Que se pone en medio mapache ¡Calcetines! ¡No! ¡Corre, pequeño Lu! Sí, 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 sí Ahora mismo Bueno Así acabó Calcetines Su recorrido por World of Warcraft Mixto es Pandaria Fantástico, tío Las historias Fantásticas Con toque de humor Fantástico Cuéntame, chata Una sorteja de tigre blanco Me la voy a quedar Esto ya empieza a mejorar, eh ¡Hostia! ¿Que soy yo? Ah, no Qué susto Pequeño Lu, cuido de Arrel Mata a unos cuantos Gozin, Amber Como desees, comandante Subí hasta la cima De la montaña Y cogí mi rifle De francotirador Vale, vamos Primero coges el rifle O primero subes Primero subes Cuando he empezado Digo, soy yo Me refiero al tigre Digo, coño Me hay que transformar en tigre Qué fuerte Ah, tienes ahí el rifle ahí puesto Qué bueno Descubrí a Sully Esperando en la entrada De la aldea Forzando la vista Conseguí a duras penas Leerle los labios Dijo Apájate a todos los guardias Para que pueda avanzar Ahí está Madre mía ¿Qué dices? ¿En serio puedo disparar Desde aquí, eh? ¡Hostia! ¿Y cómo disparo? Ah, botón derecho Qué bueno, tío Ni se coscan Oh, qué bueno Qué bueno, tío Toma ya Vas al taco Una vez más Qué bueno, tío Aquí no hay zumo ¿Algo? Toma ya ¿Ese también? Sí ¿Cuántos quedan? Ahí está He traído regalitos Para los monos No me vueles En pedazos, Amber Sully colocó Varios barriles Explosivos Como trampa Eso por herir a Amber Eso por herir a Rel Venga Que vendrán más monos Y esta Va por Gizmo Y calcetines Matardos Gizmo, tío Fantástico Toma ya Bailando Sí, señor No sé si ahora es momento De De esto, eh Sully Ah, que los explote yo Aquí no ha pasado nada Sigamos adelante Perdón, me ha pensado Aquí explote Que nos explotaría Con un Mano de distancia O algo Vale, vamos a acabar Primero con este Lo bueno es que no se mueven Buscando Cajón de la horda ¿No es esto? Ah, que viene otro aquí Ja Soy el mejor francotirador De Wall of Warcraft De todo a ceroz Y de Terrellente Eh, por detrás Qué cabrón es Eh, aquí Eh, otro Ay Oh, este tío Estos minijuegos Son la puñetera hostia Qué bueno, tío Sí le dan Le dan más dinamismo Al juego, sin duda No es tanto Acepta misión Haz misión Mata a uno Mata al otro Es lo que sospechaba La horda está aquí En Pandaria Y se han aliado Con los Józen Oh, no Informemos al poblado Aleta de Nácar Pero antes Practicaremos puntería Con algunos orcos Con algunos orcos Algunos Józen Por Dios Que me están atacando Aquí un montón De monos Voy a acabar con este Primero Venga, tío Mira el orco Y no se cosca De nada O sea Le estoy disparando Y no se cosca Vale, ves, ves Cuidado a la serpiente A ver si te muerde Adiós, Uli Ya está, ¿no? Todos ya me han explicado La historia Sí Pues eso es lo que pasó Me voy a poner ahora mismo En la millaco Por el Este creo que es Sí Perfecto Bueno, vamos a continuar Pillando misióncitas De los que tengo detrás Precisamente Almirante Taylor Cuéntame Habla con los acuálitos Y proporcionarles El equipo adecuado La alianza debe triunfar Muy bien Y Encuentro a Eremita Choo Vale Uh, ¿con cuánta gente He de hablar aquí? Madre mía Bueno, si solo He de hablar No hay problema En Puede que desde escudo Toma este libro De rezos de sanación Este bastón de hechicería Está hecho para ti Tú deberías proteger a tu pueblo Pues toma un escudo Ah, muy bien Eso Ve Eh Artes de la sanación Pues toma Muy bien Te debemos nuestro agradecimiento No, hombre No, no ha sido nada Eh Atender a los heridos Pues toma Otro sanado Nunca viene mal un heder Eh Otro sanado Creo que da igual, ¿no? Lo que escojan ¿Qué pasa? Todos son Hellers Tu poder es proteger a tu pueblo Pues toma Unas dagas Pepe es un equipo Un poco más resistente El bastón ¿Qué hago yo con esto? Ay Pues toma el escudo Empezaré a entrenarme Inmediatamente Madre mía Hombre, un brujito, ¿no? Por aquí Dios, un brujo Es una clase Que jamás me ha gustado ¿Eh? No Nunca le he pillado El gustillo Al Al brujo A ver este Eh Mi espada Vale, este dagas Esto es un arma para debiluchos ¿Quieres algo más grande? Pues toma Un bastón Necesito protección No esto Pues toma Un escudo Vale Pues solo hay tanques Y healers Ala, 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 ala Esta gente Propiedades del agua Entonces tu hechicero, ¿no? No tengas miedo de nadar O un hechicero Menos mal Si hay algún Este pícaro puede ser Si el peinón tiene son las ventas Me puedo colar por cualquier Por casi cualquier sitio Pues toma las dagas Perfecto Y el último Tú mismo Otro tanque, ¿no? Efectivamente Perfecto Y vamos a hablar con el Eremita Chó Antes vamos a entregar esta misión Oye, ¿y esta cosa? Un enano chaval Nivel 85 Que lleva este pavo Un golem aéreo Que cosas La alianza prevalecerá Por supuesto, almirante Entrenen a los adeptos Que los entrene yo Matando 24 formas de vida salvaje En las tierras de bambú Recuerda El rey cuenta con nosotros Antes de unirme con mis hermanos En la batalla Debo practicar las artes de la sanación Pues vale O sea Para allá No, no Hacia arriba Tengo que Matar a estos animalitos Uy, si hay que va deprisa El Tigres tengo que matar Joder Bueno Pues venga ¿Qué remedio? Si hay que matar 24 Se matan 24 Uy, qué bueno Qué bueno Qué bueno Es el ataque burbuja De Pokémon Hombre, un apache Ah no, un castor Me está curando Menos mal Entonces no Entonces no hay que Uy, ¿qué están comiendo? ¿Una ballena? Un acechador salvaje Son negros No tengo que preocuparme De que me hagan pupa Tienes que curar a mi Compañero Creo que he aprendido Algo nuevo Perfecto Fantástico Se ha aprendido Otra cosa nueva Epa Me voy Ay, que lo matan Por Dios Que lo han matado What the fuck Dale, estás tirando Tranquillo Lol Y el corazón del Fénix Anda, otros Han unido a nosotros Corazón del Fénix Tengo que salir Las profesiones Ahora Vale Se va el Vale Ataca, ataca, ataca Bien Un momento Vamos a ponerlo aquí Venga, ataca Hombre, aleta Me siento más fuerte Sí, sí Más fuerte Vale Voy a saltar bestia Nada En cuanto le golpeo Vuelve, bueno Un loro, tío No voy a matar al loro Pero seros a los acechadores Bueno Voy a acabar también Con los bazieliscos No puedo lanzar ese hechizo Ah, exacto Es el arco Vale Que tiene Una probabilidad De infligir Fuego Vale, vale, vale Vamos 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 Ya estás listo Necesitas otro enemigo más Necesitas otro más ¿Verdad? Wow Perfecto Hostias No sé qué ha sido eso Pero ha sido una cosa Gigantescamente gigante Gracias por mi ayuda De nada, hombre ¿Quién viene ahora? Nadie, ¿no? Necesito acercarme Eh Hombre El tanque Vale Venga Voy a por ese Si llegas a tiempo Claro Tengo una paliza Te sientes más fuerte Más te vale No estoy aquí Para perder el tiempo Venga Venga, venga, venga Perfecto Bien Todavía no puedo hacer eso Bien Venga Vamos a por dos Bueno Pues a por uno Oye, no lo están Han que pillar agro, tío Ahora Muy bien Muy bien Muy bien Pues son bastante útiles estos Jinju Está demasiado lejos Vaya Pues te voy a redireccionar Ahí No tengo un objetivo Protegerás a tu familia Hombre Ahora viene el hechicero Perfecto Vamos a acabar con más bichitos ¿Tú qué lanzas? Descargas Descarcha Normal Es de agua Venga, por ellos Hostias, hostias, hostias Mira, mira Guau Vaya ataque terrestre Que no sé quién ha sido Pero ha sido la puta hostia Ya estamos Estos Te sientes más fuerte Y tanto ¿Cómo no te vas a sentir más fuerte Con todo lo que hemos aprendido Amigo mío? ¿Sabes? Aunque hayas aprendido cosas Tu deber sigue siendo Atacar a los enemigos Venga, aquí ya estamos Este es el último Perfecto Perfecto Y nos vamos Al poblado de nuevo Estupendo Bueno, bueno, bueno Estamos ya a Uno, dos, tres, cuatro Cinco cuadraditos De subir de nivel Guay, 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 guay Y esto sigue buscando Una mazmorra Desde hace Una hora y veinte Madre mía Olvídate Abandona la cola Ah, estaba en mazmorra La torre de mixtos Pandaria Guau Pensaba que estaba En una de Cataclysm Gestas Caída de Teramor No reúno los requisitos Vaya, hombre No sé qué son las gestas Asedio Vale, esto es su banda Caída de la muerte Buscar a los demás Bueno Caída de una estrella ¿Qué pone aquí? Sadopan Más 300 Ah, vale Bueno, es igual De momento no me De momento nada Pececillo Hombre, un compañero Qué bueno Quince refuerzos Makaku Y el jefe Gurgu también Una ballesta Oh, Dios Es la hostia Oh, tenía que decirle Adiós a mi arco La alianza Debe triunfar Por supuesto Almirante Vamos antes A hablar Con Esto Hablar con esto Vamos a hacer esta misión Quiero decir De los De terminar los refuerzos Makaku O reclutas Con la justa Al ataque ¿Qué? Ahí Ahí Voy a lanzar mis serpientes También Por ahí Perfecto Los hemos entrenado Muy bien Sin duda Venga Un poco más para adelante Eh, aquí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro A por él Muy bien Aquí hay más Ahí viene Dos lechicha Dos lechicha A por ese Venga 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 Lanzad toda la artillería Que tengáis Vamos, vamos, vamos Vamos Está súper lejos No os preocupéis Yo me encargo Voy a lanzar esto Voy a lanzar esto Voy a lanzar esto Epa, epa, epa Me están sacando un pincho Debajo las piedras Macho Toma, toma, toma Toma, toma Toma ¿Qué hay de todo, macho? Ese hechizo Aún se está cargando Vamos, vamos, vamos Vamos Aún se está cargando Sigo sin saber Para qué sirve Ese hechizo Sinceramente No tengo un objeto Perfecto Vamos a despojar Voy a conseguir Orito rico Vale, hay que acabar Con el jefazo, ¿no? Que lo tengo detrás Mío Tiene que estar por aquí Jefe Gutnam Por aquí Ahí está Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo en el minimapa Y lo veo En el mapa Donde el tigre está Pues sí ¿Vas a por el tigre? Perfecto Trabajo excelente Has hecho Esta tierra es tuya Es solo tuya Ánimo, chicos Ánimo, chicos Venga, venga, venga Oh, una pista Muy bien Ánimo, ánimo, ánimo Venga, vamos a acabar ya con él Perfecto Señores Volvamos a entregar nuestra misión Es igual Seguid, seguid Guau Oh, me he hecho pupa Uy, me he pasado Uy, cuántos Señores, ¿no? Aquí Un pececillo Dame mi pececillo Estupendo Y una ballesta Jinju Poblado aleta de Nakar Hoy hemos conseguido Hemos consolidado Nuestra amistad con la alianza Hoy seguimos nuestro destino Como hermanos Por el nuevo futuro Muy bien ¿Y algo más me dices? Ancestro No Vale Entonces voy a ponerme en lava Y por mucho que me duela Uy Pero bueno Vamos a hablar con el Eremitacho Que esta no toma por saco También, macho Guau Disculpadme un segundito Tengo que atender Un asunto importante ¿Qué pasa con la alianza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la alianza? ¿Qué pasa con la alianza? Gracias.